Coahuila Estamos por cumplir una semana desde que un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila colapsó dejando atrapados a 10 mineros. Cumplen ya 152 horas bajo tierra en un pozo inundado del que no han logrado extraer el agua suficiente para empezar el rescate. Hoy el presidente dijo que tal vez mañana o pasado mañana puedan iniciar los trabajos de salvamento. Si se sigue avanzando, ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de un metro y medio y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Mañana o pasado mañana, mañana se cumple una semana. Hasta esta noche no se ha logrado ingresar. Un equipo de protección civil de Nuevo León fue enviado a la zona para sumarse a las labores apoyándose en un segundo dron subacuático. La brigada salió de Nuevo León a primera hora a bordo de dos camionetas, cada una con remolques equipados y material para fortalecer las operaciones, incluido un nuevo dron de la misma marca que el anterior y buscará reforzar las tareas brindando por lo menos una imagen de lo que pasa dentro de los pozos. Ayer, recordemos, se utilizó un dron igual de la Marina. El primer dron enviado por el gobierno federal ingresó a dos de los pozos de este complejo minero. Cerca de la una y media de la tarde fue ingresado al pozo de alivio habilitado por autoridades, pero debido a que se hallaron pilotes de madera no pudo sumergirse. Luego lo metieron al pozo 3 junto a un elemento de la Marina que guió el dron, como vemos en las imágenes, hasta la zona, hasta donde llega el agua. Ahí está, hasta ahí pudieron llegar. Estas son las imágenes que se captaron durante el recorrido. En el video de apenas un minuto aproximadamente compartido por las autoridades se observa, como decíamos, el descenso del efectivo junto con el dron, pero una vez sumergido, la cámara solo pudo captar una imagen oscura, borrosa. Luego de casi 40 minutos salió el elemento de la Marina junto con el dron que debido a los obstáculos y la poca visibilidad no pudo sumergirse más allá de los 3 metros, además que el cable de operación se enredó en varias ocasiones.